Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el video de hoy, pues vamos a hablar ahora si de otro mecha pues de la colaboración y esta vez vamos a hablar de King Jader que pues es un mecha a distancia, si es distancia, creo que está como un, es híbrido, creo que es mecha a distancia, ya veremos eso enseguida y pues, la verdad que es interesante las habilidades que tiene, así que pues, saben que este video se hace largo y no quiero que sea largo, vamos a hacerlo de una vez, vamos a verlo y pues, vamos allá. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, este es King Jader, un mecha pues muy interesante la verdad y pues como pueden ver es un mecha muy grandote, sale mucho del mapa y pues está como armado por dos o tres mechas, se ve genial, la verdad, miren es que es grandote el mecha y pues bueno, como pueden ver tiene un armamento muy variado y pues de eso es de lo que vamos a hablar enseguida, pues está súper interesante, así que vamos a ver el testeo de habilidades y vamos a ver todo lo que hace este mecha. Y bueno, artes conceptuales muy bonitos, la verdad, me gustan y pues, ahora sí, wow, es que también bota un aura, mira eso, ese aura yo creo que debe ser de algo, debe ser una especie de escudo o algo así, es que se ve potente, wow, miren ese tipo de daño, con razón, decían muchos que pues, el Swast, no me recuerdo el otro mecha que era pues a distancia, decían que no tenía mucho rango y que este era mucho mejor y pues, puedo notar que parece que sí, wow, es que el Fénix está genial, eh, ese Fénix no tiene salvación, nadie de ese Fénix, porque como pueden ver va a hacer todo el campo, lo saca y el Fénix ocupa todo el campo, ahí está, miren eso, y los quema a todos, eh, el aura que bota es lo que me interesa, a saber que eso será simplemente algo que le da defensa o algo que le da ataque, no lo sé, ya veremos eso, pero está genial, se ve muy potente, esos ataques a distancia, esos misiles enormes, y el Fénix, el Fénix es lo que más se pite, esto es interesante porque si se pite mucho una habilidad, o bueno, se pite mucho, muchos ataques, es porque no tienen mucho tiempo de carga y eso significa que los vas a poder sacar cada momento y con ítems o con una build donde reduzcas el enfriamiento de estas habilidades, pues, o de estos ataques, los vas a atacar a quien sea muy seguido, wow, está muy fuerte la verdad, ese Fénix, ese es el que me llama mucho la atención, y bueno chicos, pues, ahí está la demostración del King Jader, que pues es un mecha muy fuerte, vamos a decir la verdad, y es un mecha extraño de verdad, porque se supone que aquí dice que es un mecha a zango, pero le hemos visto lanzar, pues, ataques, pues, a distancia y a melee, ok, pues, está genial, me gusta el arte conceptual este, donde se ve muy imponente, y bueno, aquí vemos el cuerpo de forma completa, ¿no? y bueno, también hay que saber que esta es la fusión entre un Jader y un J-Carrier, y pues, por eso se ve así, es como un mecha de los Power Rangers, ¿no? donde está fusionado, por eso se ve extraño a veces, para aquellos que piensen que se ve muy diferente, es por eso, es porque está fusionado así. Bueno, vamos a comenzar, es un mecha muy fuerte, como dije, tiene 9000 de vida, ojo, le gana al Gaugueiger con casi 2000 de vida, 9000 de vida, y bueno, tiene dos habilidades del chasis, uno llamado J-Fusion, y el otro es J-Arc, dice, el J-Fusion significa lo siguiente, el daño final que reciba se va a reducir en un 30%, y bueno, también dice que reduce el daño que recibe de la parte direccional frontal de los mechas, o sea, como torretas que están arriba del cuerpo, ataques frontales, o sea, que cualquier mecha que tenga daño a distancia, o ataques que dispare desde la parte superior de su cuerpo, pues le va a ser reducido en un 35%, y esto se puede mejorar. Ahora, J-Arc, J-Arc dice que le va a aumentar el HP y el ataque más un 25%, o sea, que si este mecha ya tiene mucha vida, pues le va a aumentar mucho más vida, si tiene más vida, pues va a seguir aumentándose más vida, eso pues lo hace un mecha muy duro, la verdad, y pues el daño final va a ser valuado más un 25%. Esto pues también está genial, porque va a tener mucho más daño, y esto significa que mientras más vida, más daño va a tener. Bueno, quiero pensar que es así, no sé si me estoy confundiendo, pero parece que esto va a ser así. Ahora, entre su armerío podemos ver que tiene daño, daño a melee, tres tipos de ataque a melee, que se llama Iron Fist, que es J-Quark, o sea, es J-Quark que es como un test de moto J, o así, sismo J, y generador de armadura. Creo que esta habilidad del generador de armadura es lo que vemos ese aura que va, pues ahí, botando cada rato, lo cual pues parece interesante, es un ataque a melee, o sea, que esta armadura, esta aura, hace daño a lo que está cerca, cada vez que parpadea, porque miren, el enfriamiento de esta habilidad es de un segundo. Eso significa que este va a hacer daño cada rato, o bueno, no cada rato, ¿no? Cada 10 segundos creo que va a generar armadura. Vamos a ver esto, sí, sí, va a brillar, y esta armadura se va a ir, pues, haciendo así. Luego tiene, pues, mega armas, que pues esto realmente nunca he podido entenderlo bien. Quiero pensar que las mega armas son tipos de ataque que no se pueden, pues, bloquear. Sí puede seducir el daño que te hacen las medias armas, pero no sé si se pueden bloquear, la verdad. Bueno, pienso que es así, porque de todos modos, no creo que, si va a ser una habilidad fuerte, no creo que sea totalmente rota, pero sí tiene doble mega arma, lo cual va a ser interesante. Estos son los cañones Nelson, o bueno, anti-Nelson, pues son los rayos que lanza de su, de la parte, esos rayos, o sea, y luego tiene misiles que se llaman Bars Missile, que son los misiles enormes que vimos, ¿no? Como pueden ver, es un mecha variado, me recuerda a Seoriner del Cielo, que pues ataca de lejos, y luego se acerca para atacar de medio. Es interesante. Wow, es que está genial. No sé en qué se basa el ataque de este, generador de armadura, porque no tiene daño, dice por uno. Ya sé, este generador de armadura es el Fénix que bota. Creo que es el Fénix que bota esto, anti-Nelson, porque nosotros son los cañones, sí, es el Fénix que bota. Dura 10 segundos, cada 10 segundos va a lanzar el Fénix, pero no tiene daño, ¿por qué? Esto se debe basar en algo para esto, o quizás sea de acuerdo a lo que dije de la vida y del HP, tal vez sea por eso. Ya veremos cómo funciona esto, pero se ve interesante. Luego tiene habilidades únicas como combos, el combo que pues se acerca y pega, obvio, y luego Five, el Lincoln Major Canyon, que sería como el lanzamiento de todo el armamento que tiene. Bloqueo de nivel 3, una evasión de nivel 1, ojo, eso significa que el mecha no es muy rápido, no es muy veloz. Tiene un Backflash, que pues va a usar cuando un enemigo se le acerque, pues va a retroceder atrás con un salto rápido. Tiene Shotting, que es la definitiva, que va a botar todos los armamentos igualmente, creo. Ah, ya, el otro, el Five Linked Master Cannon, sería un contraataque, sí, un counter, y pues sus dos habilidades definitivas. Aquí está el Fenix, entonces el otro sí es la armatura. Dice J Fenix, que pues cada 10 segundos lo va a ir cargando, es un habilidad muy fuerte, y combinación, yo creo que aquí va a lanzar de todo un poco, no sé la verdad, está un poco confuso esto, pero, wow, es que si el mecha se ve fuerte con lo que hemos visto. Y bueno, pues chicos, eso ha sido todo por hoy, como pueden ver, King Jader es un mecha muy fuerte, así que yo os recomiendo que lo consigan, ya que es un mecha de todos modos, que viene gratis, y pues no estaría mal conseguirlo, y pues ir a patear, y romper algunos mechas en el modo PvP, y en algunos pues, les va a servir mucho en el modo historia y todo eso, yo creo que a este mecha hay que armarle un poco más de daño, porque si hace destrozos ya sin armas, sin nada, va a ser mucho más destrozos pues, con este, así, con más armamento y todo eso, hay que armarle un poco híbrido también, porque a ver, si es un mecha que se acerca, se supone que hay que armarle un poco de defensa, pero también algo de daño, y todo eso, un buen piloto como Bekkas, puede servirle bien, porque Bekkas en su modo Hawking, pues lanza pues todas las armas al mismo tiempo, o usa el arma, la habilidad más fuerte que tenga el mecha, y este va a ser pues el Fenix, o el otro, pues hay que probarlo, les recomiendo que lo prueben con varios pilotos, que pues sean pues interesantes, que pues crean que pueden servir, es lo que hay, no creo que sirva mucho, porque tal vez si, el modo Hawking creo que si sirve, porque va a disparar todo el armamento que tiene el mecha, y pues le va a servir también esto, pero bueno chicos, pues que dicen los rumores sobre el mecha, pues que si, es muy fuerte, está muy muy fuerte, por el momento, así que pueden usarlo como dije, para el modo historia, para el PVP, si es que les falta un buen mecha, y esto pues les va a ayudar a, pues, patear muchos terceros ahí, yo ya lo conseguí, ya lo mejoré a todo, lo único que me falta es el Genesis Go Geiger, que sería mi primera copia, porque no me está saliendo ninguna, ninguna copia gratis, pero bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y que les haya servido, para conocer a King Jader, que pues es un mecha, interesante, y muy grande, muy enorme, y pues como siempre digo, no se olviden de darle un buen like, compártelo con sus amigos, y si no están suscritos, suscríbanse, que eso siempre ayuda al canal, y ya saben, dejen ahí abajo en los comentarios, que opinan de esta mecha, y ya lo consiguieron, si les interesa o no les interesa, cualquier duda, y cualquier pregunta, pues o también cualquier aclaración, me lo pueden decir en los comentarios, que siempre estoy atento a ellos, bueno chicos, pues ahora sí, como digo, nos vemos, en otro video, chau chau, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.